¡Buenas tardes para todos! Es un placer estar en vivo en esta radio online. Rodrigo López para todos ustedes. Un ratito de música, un ratito de juego, un ratito de entretenimiento. ¡Porque a partir de ahora comienza Rodrigo López! ¡Buenas tardes para todos! ¡Buenas tardes para todos! Super Grupo Real, La Identidad, entre otras bandas tropicales. ¡No te lo podés perder! Para tu fiesta, cumpleaños, casamiento, boliche y mucho más. Que tumba, tumba la tumbadera, que están tocando la plena, que baila Lola la coquetera. ¡Buenas tardes para todos! ¡Buenas tardes para todos! En el barrio Barcelona, que bien se tumba la plena. En el barrio Barcelona, que bien se tumba la plena. Recuerdo de aquel pleno. En el barrio Barcelona, que bien se tumba la plena. Recuerdo de aquel pleno. En el barrio Barcelona, que bien se tumba la plena. Recuerdo de aquel pleno. ¡Buenas tardes para todos! ¡Buenas tardes para todos! ¡Gracias! ¡Vení! ¡Vamos a gozar esto en plena! ¡Y señor! ¡Las de fuerza! Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso una manzana fue para morrer ¡Ay Dios! ¡Me quemo ahora sarifas hasta el amanecer! Llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, todo el día Vamos a bañarnos en la orillita En la marea, en la pechadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita Una mordidita, una mordidita, una mordidita, una mordidita ¡Oh! ¡Y señor! Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder ¡Ay Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quemo ahora sarifas hasta el amanecer! Llegó la fiesta a tu boquita Llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Me quisiste más que nadie Yo la estoy viviendo Espero que ustedes también Y me diste tu calor Que Dios los bendiga Sigan disfrutando de buena música Y un cambio sin amarte Yendo a mi Yendo a mi María Y Pamela ¡Súbelo! Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Pero que sí, pero que sí Recuerdo de mi país, hermano Recuerdo de mi país, hermano Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí Tumbando caña Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí Tumbando caña Vamos que vamos J.R. Producciones Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Pero que sí, pero que sí Recuerdo de mi país, hermano Recuerdo de mi país, hermano Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí Tumbando caña Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí Tumbando caña Se va la llamada Se va la llamada Pero qué rico, gente Con todo el sabor Ahí viene Rodrigo Marcando el compás Se escuchan los timbales Que sabrosos van Su ritmo dulzo Está de fiesta todo el corazón La gente se alborota Al oír su sonar El barrio se enloquece Y se pone a bailar Y todo el mundo goza El compás de los cueros Sintiendo a Rodrigo Que pasa y se va Negra ¿Dónde están mis guantes? Mi galera pelpa Mi viejo bastón Negra ¿Dónde están mis lentes? Mi camisa rayas Y mi palpipón Negra Dame la maleta Porque los morenos Ya están búlchicas Y pronto Que me voy con ellos Desde Nochebuena Hasta Navidad ¡Sí! Y nos vamos con toda la alegría Y con todo el sabor Así pasaba el alacrán Amigas y amigos Así pasaba el alacrán Espero que pasan Que hayan pasado Una bella tarde Y un bello día Que acá está soleado Y está precioso Para salir a tomar mate Para salir a tomar Una cerveza Con unos amigos Eso Está a criterio De cada uno Yo en este caso Tomar mate Con mi familia Compartir con mi familia Así que bueno Que Dios los bendiga Saludos Y muchos cariños Para todos ustedes Este aplauso Es para todos ustedes Amigo Aplausos En el au Gracias.